Saludos, damus y caballeras, soy Gordo Daimon y os doy la bienvenida a la octava entrega, al octavo capítulo de este Magic the Gathering, The Olds of the Planes Walkers. Reanudaremos la partida allí donde nos quedamos, después del duelo con una Galner, que fue una partida muy larga, que nos quedamos en esta ciudad, este pequeño pueblo, que tiene solo cartas verdes, que no nos interesan, tiene un encuentro justo aquí al norte, un bosquecillo, bueno, está bien, vamos a venir a ver aquí qué hay, mucha cosa verde que tampoco nos interesa, hablamos con este, la gente esta te han pedido que derrotes al dragón este, que es una tarea totalmente imposible con el mazo que tenemos ahora, no va a haber forma de que podamos derrotar a este, que es al bicho que venimos buscando, no va a poder ser, pero lo vamos a intentar, no va a poder ser porque se trata de un bicho, a ver, círculos de protección o... sí, pues habrá que empezar bajando círculos de protección, es un bicho que se dedica a pegar unos mascados descomunales a... con infernos y winter blasts y terremotos y bueno, que daña todo lo que hay en mesa, incluyéndose a sí mismo y poniendo esas porquerías, Living Artifact es la peorcita porquería que lleva este tío en su baraja y bastante tonto es al tirárselo encima de un Black Lotus, porque... yo a este tío no sé si lleva azul en su mazo, creo que no, da igual yo voy a poner en juego esto también, porque el Living Artifact es una cosa que le hace recuperar vida paulatinamente, pero si utiliza Black Lotus para mana, el Living Artifact se irá a lo cuano, a mí eso me viene bien, yo no quiero que tenga Living Artifact en la mesa, ni de coña, pero sabrá lo que hace. Esto es absolutamente básico, la cual cosa va a conseguir que el tío empiece a tirar terremotos ya, porque no quiera que tengamos criaturas en la mesa, ya lo veréis, va a empezar a perder los nervios de una manera descomunal. Vasca, porque tienes un bicho en mesa y no me da la gana, este tío funciona de esa manera, y como no teníamos el circo de protección rojo precisamente, que era el que nos hubiera venido mejor aquí, y ahora tirará el de Winter Blast, que es el que se carga los bichos que vuelan, y nos barrera la mesa y a nosotros con ella, pero bueno, por suerte así la batalla será rapidita y nos podremos ir a lo nuestro, que es a luchar con gente que esté más o menos a nuestra altura y nuestras salvajadas de bichos que salen aquí. Esto ahora me vendría muy bien tirárselo. De momento, cómete eso, y voy a poner esto aquí, porque me apetece. Vaya, tío, este tío funciona así, o sea, cualquier cosa que le hagas te la va a meter por el atrás. Va a hacer 3 de daño a mí, yo me voy a proteger, con el círculo de protección. Le va a hacer 3 también al bicho, que por suerte lo va a soportar porque tiene la armadura esa, y lo que habremos conseguido es que él solo se haya hecho 3 de daño. Voy a tirarle esto. A ver, la montaña no quiero que la tengas, o sea, me da miedo loco que tengas montañas. A ver si conseguimos que la deje morir. Ah, no. Pues no, la deja morir, el tío quiere la montaña para tirarnos. Azcabullazos de estos que tira él. Otro huracán. Oh, tío, en serio. Todo lo que sea daño verde, estoy dejando. La que lo tenemos a los mismos puntos de vida que nosotros, y sin Living Artifacts, la cual cosa quiere decir que, como tiene cualquier burrada gorda que haga 4 de daño, se muere él también. No, porque claro, él hace esto. Y espérate, que después de haberse curado igual nos deja ir. Tío se cura y dice, ahora te dejo ir una, que... Esto al menos nos previene daño si aguanta en mesa. Vamos a volverlo a poner donde estaba. A 4 de vida. Ahora se cura otra vez de 3. Tío es... Un poco cabezoncito. Vamos a ver si conseguimos... Podríamos pegarle con este también, porque ya que estamos... Si bajas la cabeza un poco, ¿vale? Tiene una montaña, se deja perder la otra. Creo que esto es lo que faltaba. Pero, como nuestro bicho vuela, y él tiene el mana girado, me parece que lo vamos a mandar a casa de la tía Frasca. Vete por ahí. Estas son las burradas que se gasta el bicho. Esto no está mal. Me voy a quedar con las cartas. Estas pistas nos vendrían muy bien. Pero es que aquí hay una tierra doble. Y yo quiero tierras dobles. Vale. A ver, ahora... Un momento. Tenemos que ir... No, no, el elefante no. Que el elefante me pega. No quiero que me pegue. Elefante, quédate atrás. ¡Alefante, quédate atrás! ¡Alefante! Bueno, es una erosión. Si perdemos la erosión, tampoco me va a quitar el sueño. Es que el elefante es que es muy cansino. Es muy pegajoso. Tiene complejo de oso amoroso. Quiere tener amigos. Se te tira encima. Viene corriendo desde la otra punta del mundo. Y si pudiéramos poner en juego ese lifetab, estábamos triunfando mucho. Voy a sacar estos. Eso ahí. El samite. Venga. Podemos bajarlo todo. Y este también. A ver si podemos darle un poco de caña rápidamente. Antes de que haga salvajadas. Porque este bicho hace salvajadas. Mira, el círculo de protección verde. Esto tiene cada vez mejor cara. Ahora bajará cualquier burrada, un mamut o estas cosas que baja él. Ah, no. Unos pollos de estos. ¿Cómo vas de cartas? ¿Te interesaría que te tirara esto? Venga. Y de momento vamos a hacer la cosa así. Uno, dos, tres y cuatro. Bien por ti. Claro, force of nature. ¿Cómo no? Te tiraría esto en la force of nature. Porque de pronto voy a atacarte con un bicho que huele. Como el pollo este. Voy a apuntarte por ahí. Mira que cosas más bonitas. Un círculo de protección. Esto, la ráfaga elemental azul. Y estas cartas no me llaman mucho la atención. Sí que son cartas también buenas. Únicas y esas cosas. Pero que no. Quiero esto. Y vamos a volver. A ver dónde era que teníamos que ir nosotros. Para la misión esta. A ver, el blot. Blot no sé qué kit. ¿Dónde está eso? Aquí abajo. Vale. Hablamos con este hombre. Nada. Comprar cartas. Uy, uy, uy. Aquí. Uy. Sí, estas cosas sí. El spirit link de cabeza. De tierras vamos bien servidos. Y el kismet es muy cachondo. El problema es que no sé si me va a caber en el mago. Con las 60 cartas que ya llevo. A ver, espera. ¿Qué tenemos? ¿Qué cosas que podamos sacar dinero de ellas? A ver, esto yo no lo voy a usar. Esto también es una carta que a mí siempre me ha dado mucha rabia. Esto, el lifelace tampoco es una cosa que yo vaya a usar. Pero bueno, ya hemos sacado un pelín de dinero. A ver, entonces. Estas no. Estas no. Estas no. Estas no. A ver. De las blancas, de estos ya tenemos uno. El spirit link hay que meterlo. O sea, es una cosa básica. Para quitar el erosión, por ejemplo. Y el kismet, que hace que al oponente le entre todas las cosas tapeadas a la mesa. Nunca viene mal. De momento la libra y la flenga ahora mismo no nos hace una falta. Es como una. Está muy bien tenerla, ¿vale? Para ponerla con ese mazo que a mí me gusta de las minas aullantes y las torres de marfil. Pero como de momento no tenemos ni una cosa ni la otra. Y a ver de azul hay algo que valga la pena. Vamos a intentar ir así. ¿Vale? Vamos a... Mira, tenemos este aquí esperando para partirnos el ojal. No, no. Que va a venir. El tío va a venir y nos va a... Y no quiero pelear. No quiero perder eso ni de coña. O sea, es que ni de risas. Vamos. Hago algo. Amuletos. Uno de cada color. Dragonaco. Aquí ento mi cara. Y no quiero perder el... El campo de fuerza. Es que no quiero. O sea, es que ahora mismo me estáis pillando a quererme quitar cartas que me resultan básicas. Dejadme acabar la misión. Y luego voy y me peleo con vosotros el rato que queráis. Esto es una maravilla. Para llevar en un mazo negro. Esto si llevo el mazo azul y negro. Si llego a hacerme el mazo azul y negro. Voy a meter esto de cabeza. ¿Y esto qué es? ¿Puedes comprar amuletos por valor de 200 piezas de oro? No. Lo que quiero es cumplir la puñetera misión esta de una vez. Y coger... ¿Qué tierra me da? La que yo quiera, ¿no? Me darían tierras dobles. Pero yo me estoy planteando hacerme el azul negro, ¿no? Pues yo os iré a coger pantanos. O esto. Pero de estas me dan una. A ver, espera. Y de estas me dan... Ah, no. ¿Me vas a dar una solo? Ah, pues entonces dame la doble. Claro que sí. Si me vas a dar eso, dame la doble. Claro que sí. No hay más. Nada. Esto nos vendría bien en ese mazo hipotético del que estamos hablando. Y a ver. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ir allí a intentar salvar esto. Yo voy a grabar aquí. Porque hemos conseguido buenas cosas. Hacer un capítulo quizá un pelín más corto. Pero luego, como siempre, encabenarlo con otro también cortito. Y así ir haciendo. A ver. Yo quería grabar. No me has hecho caso. Partidas eternas. Otra vez. Y ahí tenemos grabada la partida para continuar la próxima ocasión. Pero eso será, como digo, en el próximo episodio. Se despide. Hasta la próxima, Gordo Daimon. Adiós.